Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Yo paso la vida transformando Todas mis penas con el canto Como malena con el canto Tú, radiante luz de luna iluminando Voz de sirena y de quebranto Me das tu amor Tú tienes fuego, enciéndelo si tienes miedo Aparta de lo que digan, se encarga de asilo y ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave Aquí las lágrimas se van con esta canción No vengas con estrés, baja la presión Yo estoy controlando la situación El carnaval se formó Como digo, soy la cruz pa' que no se inspire Las penas se van bailando, no olvides En la vida hice mil locuras Mil amores como tú, ninguna Si tienes fuego, enciéndelo si tienes miedo Aparta de lo que digan Se encarga de asilo y de este ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Si bailo yo, baila cualquiera